Con 69 votos en contra, 31 a favor y 8 senadores que prefirieron no votar, se cayó la moción de censura en contra de Diego Molano, actual ministro de Defensa, que ha generado diferentes polémicas ante la situación actual por la que atraviesa el país. Cambio radical, Centro Democrático y Partido Liberal son los principales respaldos de Molano. En esta votación, Aidelizarazo, la senadora quindiana, oriunda del municipio de Calarcá y miembro del MIRA, le dio su apoyo al ministro, respaldando al jefe de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para usar la fuerza en contra de la propia ciudadanía. La quindiana optó por apoyar la violencia, teniendo en cuenta que Molano ha sido acusado por sus acciones en el marco del paro nacional, lo cual ha cobrado la vida de más de 40 personas en manos de la fuerza pública. Y desde las diferentes organizaciones civiles se han reportado alrededor de 3.000 casos de violencia policial. El día de hoy recibimos una amenaza contundente. Un policía en manos del juez nos dijo desde las 8 de la noche, desde el toque de queda, ya no hay derechos humanos.